Y desde aquí tienes una vista de todo el cementerio, miren, esto está hermoso, panos, miren. Panas, bienvenidos a un nuevo silencio, silencio, porque estoy en un lugar que muchos me pidieron que vaya y haga este reto. Sí, es el reto de 24 horas, pero en esta aventura no estoy solo, estoy con mi pana Gil Will, mi panelita. Hola, ¿cómo están panelitas o tus panas? Panas, panelitas, como sea, hoy estamos aquí en esta nueva aventura, diles, ¿dónde estamos Gil Will? Estamos nada más y nada menos que en un lugar muy, pero muy tenebroso. Bueno, aunque al final creo que llegamos todos a... O sea, en este momento no está muy tenebroso, pero me imagino que en la noche se va a poner medio denso esta movimiento. No, pero seamos realistas, hemos venido para acá y nos han pasado dos cosas. Veníamos caminando, así les vamos a contar rápido, veníamos caminando y de repente, ¡blum!, se movió algo. Y nos asustamos porque, o sea, ustedes saben, la situación está muy tensa. La verdad, la verdad que, no sé, o sea, no soy de las personas que tienen mucho miedo, pero de verdad que llegamos y ya nos vamos. Con esta es la tercera cosa paranormal, ¿verdad? Sí, o sea, no sé si es... no quiero decir fantasmas o espíritu o algo, pero bueno, pasó por ahí cosas, entonces nos asustamos un poco, pero... ¿O será que estamos a tiempo para no grabar, Alex? ¿Tú qué crees? ¿O no la jugamos? No, yo digo que vamos e indiquémosles lo que hay por aquí. Miren, estamos en el cementerio, como les digo, y hoy vamos a cumplir el reto 24 horas porque quiero hacerlo, quiero hacerlo y miren, miren esta hermosura. Bueno, Panas, en este momento vamos ya a empezar a investigar un poquito lo que tiene el cementerio, porque se ve que está muy... es un cementerio antiguo, ¿no? Sí, muy antiguo. De hecho es el, como quien dice, el principal. Hay otro que están haciendo progresar al otro lado. Digamos, ese es el nuevo. Más o menos, ¿cuánto tendrá de antigüedad este cementerio, sabes? Yo creo que sí tiene sus años allá, hablando de unos... más de 50 años. Miren, por ejemplo, miren, aquí hay habitaciones, miren, aquí hay tumbas vacías, Panas. Tal vez en la noche nos podemos meter a una de estas para dormir, ¿no? Ya, amigo. Porque aquí vamos a aguantar, Gilgul se va a meter por acá, dice. Miren. Ojalá, miren, aquí hay más tumbas. Hay más tumbas por aquí, acá hay otra vacía. Por aquí hay más, más. Y en ese momento son las... Mira, estas tumbas prácticamente, estas ya son súper, súper antiguas, porque ya no tienen, o sea, absolutamente nada. Miren, están ahí las tumbas. Por acá hay más. Miren la parte de acá atrás, pero ¿saben algo? Lo que más miedo me da de todo esto es que mi pana Gilgul me dio un casco rosado. No sé por qué mi pana, él tiene el casco negro y a mí me da el rosado, padre. Es que yo soy, los Power Rangers, soy Zack y tú eres Kimberly. El casco de Kimberly, mira. Te cuento, mira, hace unos años yo, vinieron a enterrar a un amigo. ¿Ya? Ya, y fue por la parte de acá. Pero, o sea, te cuento que cuando lo enterraron, comenzó a como a moverse un árbol así, pero súper tétrico. Y porque supuestamente esta persona había hecho pacto con, supuestamente con el diablo. O sea, estaba bien tenso. Y te cuento que murió a una avanzada edad. O sea, que vivió mucho. Claro. ¿Cuántos años serían más o menos? Yo creo que ya tenían sus, ya iban a cumplir 100 años. Eso es bastante, pero... Claro, sobre todo aquí, porque aquí la gente fallece, como quien dice, a los 60, 70. Pero alguien que llegue, o sea, a los 90. Es difícil, ¿no? Claro. Panos, vean algo que me atrajo mucho desde aquí el cementerio, es de estas gradas, miren. Que están tan, pero tan pequeñas, que está difícil subirme. Ahí está mi casco rosado, voy a dejar aquí un chance. Y miren aquí, miren. Miren, no sé si puedan ver. Miren. Son tan pequeñas que te puedes caer enseguida, panos. Y desde aquí, tienes una vista de todo el cementerio. Miren. Esto está hermoso, panos, miren. Miren, desde aquí prácticamente se ve todo el cementerio. Miren, por ahí un árbol. Ahí está mi pana Gilwil. Que también está grabando un... Lo que no se vio de este video. Así que vayan al canal de mi pana que les voy a dejar acá abajo en la descripción. Ya saben, Gilwil, le buscan en YouTube. Está también grabando una parte de este video para que vayan a ver. Y miren, como les digo, aquí se ve todo el cementerio. Y aquí también hay como bóvedas. Así que espero que el reto nos salga muy, pero muy bien, panas. No sé dónde nos vamos a quedar a dormir. Tal vez por aquí o por acá arriba. Pero esperemos que busquemos un lugar bueno para quedarnos esta noche. Y sobre todo a ver si sobrevivimos a este reto, panos. Así que pilas, pilas, pilas. Algo que me olvidé de decirles es que en este momento son más o menos las 6, ¿no? Sí. Las 6 de la tarde. Y como les digo, vamos a buscar... Está oscureciendo. Está oscureciendo. Y ahí mismo se pone esta nota denso. Así que vamos a buscar en este momento un lugar para escondernos. Y ver cómo pasamos la noche, aquí, panos. Sí, cumplimos el reto porque es muy importante. Lo que pasa es que ya nos dijeron que tenemos que salir porque ya van a ser reto. Pero vamos a esconderla. La moto la dejamos guardada y nos trajimos los cascos. Así que pilas, pilas, pilas. Acompáñenme. Acompáñenme y no tengan miedo. Miren, aquí encontré un gato. Miren, miren, se fue el gato. Creo que vive por aquí. Se fue. Hay un gato por ahí. Panos, la verdad es que este cementerio sí está muy, muy tenebroso. Más que nada porque es antiguo. O sea, es muy antiguo el cementerio. Miren estas cruces que hay aquí. Entonces, no sé si podremos sobrevivir todo el tiempo aquí. Espero que, o sea, lo que más quiero es que no aparezcan fantasmas o espíritus o algo así. Porque ahí sí, ahorita notas sí se va a descontrolar. Esperemos que no. Miren, pero acá mi panaguil. Yo estaba buscando para ver si nos podemos quedarnos a dormir por ahí arriba. ¿Crees que ahí nos podemos querer dormir? No, acá va a ser mucho frío. Mejor de una tiene que ser. Una tumba, sí. Una tumba. Claro, pero no es así. Otra que vi ahí, además, un poquito más cómoda. Porque estas como que están muy duras. Sí, miren, como que... Y me imagino que hace frío también, miren. Está oscura. Así que no me imagino meterme aquí para... Quedarme durmiendo. Miren, panas. Yo creo que... Ay, como salgo de aquí. Miren, en este parte de aquí. Me voy a quedar a dormir yo. Miren. Me podría acosar aquí. Vean. Aquí. Y me podría quedar toda la noche. Como aquí hace calor, entonces no creo que tenga mucho frío. Pero hay moscos. Y ir vuelta. Gil Will. Se acaba de perder mi panita, Gil Will. ¿Dónde se fue este verdad? Como les digo, mi panita se acaba de perder, Gil Will. No sé dónde estaba. Estaba aquí conmigo y se acabó de desaparecer. Gil. Gil Will. Vamos a buscarle. ¿Dónde está maldita sea? ¿Qué te pasa? ¿Qué? El perro de nuevo nos asusta. ¿Te asustaste? No, ¿verdad? Lo siento, lo siento. Lo que pasa es que... ...ese con él un poquito de humor. Así. ¿Oye, no? ¿Qué pasa? No, no, en serio. ¿Para? Porque... O sea, estando aquí. No, lo que pasa es que estaba... Al momento que tú te quedaste por allá. Ya. Me fui y resulta que algo se murió. Y me fui siguiendo y resultó ser un gato. Estaba grabando supuestamente el gato, pero... Un gato negro con un blanco. Yo también le grabé por allá antes de que te piernas. Ya, entonces. Pero la cosa es que yo no estaba grabando. Y justamente ya había cerrado... Ya, digamos, como que hice la toma. Ya. Y veo algo que se muere. Y de verdad me asusté. ¿Por donde está por allá? Sí. Y yo pensé que eras tú. Pero entonces yo por eso decidí hacerte la broma. Pero... Ya, me di cuenta que esa persona no eras tú porque... Esa persona la vi por allá. Te sentía algo para equivocación. Como que se entraban a la espalda, ¿no? Lo siento, lo siento. Es parte. Bueno, vamos a seguir investigando a ver qué más hay. A buscar al gato negro porque... Sí. Estaba ahí... Un gato negro que ustedes ya vieron, pero... Estaba por ahí molestando y molestando. Bueno, en este momento vamos a apagar la cámara para... A ahorrar batería porque la cámara de Gil, Gil también... Ya me faltan solo dos rayitas y entonces queremos grabar más noche. Todo lo que pasa. Porque en la noche va a ser lo que pasa. En la noche va a ser lo pro. Porque... Tenemos las linternas en los celulares, entonces con eso vamos a tratar de alumbrar y para que ustedes también vean un poco de la... De lo que pasa aquí en la noche, pero ahorita vamos a apagar esta cámara. Y nos vamos a... Y nos vamos a meter así en un lugar porque ya nos están buscando para sacarnos. Pero ya nos... Escóndete. 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 Chucha, escóndete. Escóndete. Dice, el señor se cuida. Sí, sí. Creo que hay que meternos en las pantas. Mira, caí. Está bien. Está bien. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!